Datos fascinantes acerca de la Emperatriz Xixi. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar les pido por favor suscribanse al canal, presionen el boton de like y compartan los videos. Y asi creamos una familia de amantes de la historia. Muchisimas gracias. La Emperatriz Xixi fue implacable al gobernar el imperio chino durante la ultima etapa de la gran dinastia Qin. La poderosa Xixi efectivamente controlo el gobierno chino por 47 años y fue una figura clave al introducir reformas politicas que mantuvieron su regimen activo hasta el principio del siglo XX. Xixi fue una concubina y luego se convirtio en emperatriz viuda del emperador Xiang Feng, un monarca debil que reino durante la devastadora Segunda Guerra del Opio, un conflicto militar que involucraba a Gran Bretaña y Francia contra las fuerzas de China. La feroz Xixi era una mujer de gran ambicion y durante su vida fue despiadada en sus acciones para mantener un control agresivo del imperio chino. Al convertirse en emperatriz viuda, esta logro ser la regente de su hijo, quien se convirtio en el emperador Tongxi a los 5 años. El nuevo monarca de China tenia poca influencia en los asuntos del estado, ya que su madre Xixi era el verdadero poder detras de la cortina imperial. Cuando su hijo fallecio muy joven de una supuesta enfermedad de transmision sexual, aunque otros perturbadores rumores mencionan la posibilidad de un conveniente envenenamiento politico, La emperatriz Xixi maniobro ser la nueva regente del proximo emperador, su propio sobrino llamado Guangchu. Este sobrino era tambien un niño al ascender al trono imperial, asi que en practica el goberno bajo la influencia de la fuerte emperatriz Xixi. Guangchu intento hacer un cambio radical al imperio, ya que quiso tener un gobierno muy parecido a los del occidente. Y fue cuando la emperatriz Xixi rapidamente organizo un robusto golpe de estado y puso al emperador en arresto domiciliario. Este permanecio encerrado en su palacio hasta su muerte. La emperatriz Xixi es una mujer controversial en los registros de la historia, pues inicio grandes reformas politicas. Pero a la misma vez, al mantener las riendas del poder del imperio Qing, fue una fuerza muy conservadora durante su reinado. Ella pudo estabilizar a China despues de una violenta guerra civil donde mas de 30 millones de chinos perecieron y logro reafirmar el poder central de su gobierno. Xixi tambien intento crecer la economia china durante su reinado, al igual que mejorar las relaciones entre los paises occidentales. La emperatriz se nego a modernizar a China al no ser que le fuera conveniente para mantener su firme control en el poder imperial. Como cuando acepto reformas tecnologicas y militares basadas en el estilo occidental para mejorar por completo su ejercito despues de varios fracasos en guerras por parte de los chinos. Fundamentalmente, Xixi nunca permitio un cambio serio y real en la cultura china. Lo cual causo serias divisiones en la sociedad que por un lado apoyaba a la corona y todas las maquinaciones de la emperatriz. Y por otro lado, estaban listos para un cambio inevitable ya que la dinastia Qing estaba en su declinacion absoluta final. Todo esto combinado con su gran miedo y celo a cualquier reforma que pudiera atacar a su titulo como emperatriz, culmino con la humillante derrota del ejercito chino contra poderes occidentales durante la rebelion de los boxers. Este evento fue el acto final que empujo a la modernizacion de China al estar en una deuda monetaria extrema. La vida imperial de Xixi empezó cuando fue seleccionada como una concubina del emperador Chiang Feng. Ella pronto se destaco entre las esposas de Laren pues era una de las pocas que podia leer y escribir en chino. Esta habilidad le concedió muchas oportunidades a Xixi para desarrollar su relacion con el emperador aun mas. Pues ya viejo y debil, el la dejaba leer y escribir sus ordenes imperiales. Este enlace, junto con la red de espias que Xixi mantenia en el palacio, la dejo influenciar sutilmente el manejo del gobierno. Esto tambien ayudó a que la ambiciosa Xixi pudiera estar al tanto de todos los asuntos del estado. Al igual que astutamente aprendió mucho en como se gobernaba el vasto imperio chino. Ella subió a un rango potente entre las esposas al tener al unico hijo varon de Xiang Feng, el futuro emperador Tongxi. Este hijo la ayudó en su posicion como regente, pues al morir Xiang Feng, el emperador padre se formó un peligroso juego de ajedrez en el palacio imperial, ya que habian varios familiares y nobles que querian control absoluto. Xixi fue brutal en sus proximos pasos. Logro que arrestaran a estos nobles. Acusados de alta traicion, unos fueron ejecutados y otros obligados a suicidarse. Otros nobles y familiares que quedaron vivos se dieron cuenta de la ferocidad de Xixi y aplacaron sus propios deseos ambiciosos. La corte de Pekin, a través de su hijo, ahora estaba controlada por Xixi. Comenzó la era de la regeneracion, donde las relaciones con los poderes occidentales se abrieron mas, ya que China, despues de ser la perdedora en varios conflictos militares, se vio obligada a pagar grandes cantidades de reparaciones de guerra. La diplomacia comenzó con el Oeste, y estos poderes estaban muy interesados en un imperio de 400 millones de habitantes, y lo que significaria en terminos de riquezas y comercio. Xixi, muy cautelosa de la amenaza occidental, sabia que la sociedad de granjas tradicionales de China no podian competir con el poder industrial del occidente. Asi que permitio, reservadamente y por primera vez en la historia de China, que ellos aprendieran del conocimiento y tecnologia del occidente. Aunque, nuevamente, su indecision politica, un dia si y otro dia no, atraso mucho la modernizacion necesitada por China. Xixi tenia todas las excusas del mundo para aguantar el cambio completo en el imperio. Como cuando se iba a instalar vias de trenes, pero ella lo prohibio, pues dijo que serian muy ruidosas y despertarian a los emperadores enterrados en sus tumbas. Ella tambien estaba alarmada por las ideas liberales de los chinos que habian estudiado en el extranjero. Asi que decreto que ninguno podia salir a estudiar a paises del occidente. Xixi superviso la regencia de su hijo, el emperador Tongxi, y despues la de su sobrino, el emperador Guangchu. Ella legalmente era la consejera de estos, pero en realidad era la fuerza suprema que empujaba al imperio. El emperador Guangchu intento tener su propio poder y en colaboracion con varios reformistas liberales chinos lanzo la reforma de los 100 dias. Este proceso hacia cambios a los territorios y la cultura de granja china, creaba nuevas universidades y abria la puerta a que todos los chinos pudieran ir a la escuela. Y lo mas importante, indicaba una reforma constitucional para que China se transformara a una monarquia parlamentaria. El temor de perder su gran poder obligo a Xixi a dar un golpe de estado. Ella unio a los generales chinos y pusieron al emperador Guangchu en arresto domiciliario. En terminos diplomaticos, el emperador seguia siendo el representante de China y Xixi seguia en su supuesta posicion de asesora imperial. Esto funciono bien para Xixi, pues tenia al emperador encerrado en su palacio, apartado de un poder actual, mientras ella era la que gobernaba los asuntos del estado. Xixi tuvo otro fracaso monumental al apoyar indirectamente a la rebelion de boxers en China. Esta rebelion fue un sangriento movimiento politico que rechazo a los extranjeros y a los inmigrantes. La emperatriz Xixi permitio que la rebelion se extendiera por grandes partes de China, pensando que esto obligaria a la influencia occidental a salir del pais. Pero eventualmente Xixi perdió control de como se manejaba esta violenta rebelion. Los boxers estaban pobremente armados y mal organizados, al igual que eran brutales en sus metodos. Con el aviso que tropas occidentales estaban en camino para defender a estos extranjeros, Xixi estaba contra la pared. La emperatriz Xixi con su corte huyo hacia la gran muralla para esconderse y tener una fuerte defensa contra las fuerzas occidentales. Despues de este desastre militar, Xixi accedió a conversaciones con las tropas occidentales que estaban estacionadas en Pekin. Las fuerzas occidentales no tenian deseos de quedarse en China y llegaron a un acuerdo de paz tras forzar a China a pagar una gran suma de dinero a lo largo de muchos años. Despues de estos eventos, Xixi se mostro mas abierta a los cambios y a la amistad con las fuerzas occidentales. Tanto asi que empezo a organizar recepciones con las esposas de los diplomaticos extranjeros. Se retrataba con artistas occidentales y estaba asombrada con los adelantos tecnologicos como la luz electrica. Xixi estuvo de acuerdo con todos estos cambios pues le permitia seguir con lo que mas anhelaba, su corona. Las riendas de su poder imperial se mantendrian intactas hasta sus ultimos dias. Y ustedes, conocen otros datos acerca de la emperatriz Xixi? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor, suscribanse. ¡Gracias! ¡Gracias!